...motores y el paciente después de 8 o 10 años termina postrado en cama y muere generalmente por una complicación, una neumonía, una bronconeumonía, una sepsis. El primer caso recortado de enfermedad de Alzheimer fue la paciente Augusta por el doctor Alois Alzheimer en Alemania en 1906. Es una paciente de 51 años que tuvo un cuadro de celos patológicos y posteriormente pérdida de memoria y de funciones cognitivas y él tuvo la oportunidad de estudiar el cerebro de Augusta y de escribir las dos lesiones características de la enfermedad de Alzheimer. Ovillos neurofibrilares y depósitos de amiloide, placas de amiloide o placas en hiles y ovillos neurofibrilares. Hay cuatro momentos en la historia de la enfermedad de Alzheimer de los cuales hay tres aquí representados. 1906, en la época en que Alzheimer describe su primer caso. Para esa época la enfermedad de Alzheimer se conocía como demencia, simplemente con el nombre de demencia. Y en el concepto de demencia se consideraba como demencia el reblandecimiento cerebral. Es decir, en ese concepto se incluía a todas las personas que tenían enfermedad cerebrovascular, daño cerebral o demencia civil. Y en general, esto se conocía con el nombre de demencia. Solo hacia 1950 se comienza a hacer una diferencia entre demencia y enfermedad de Alzheimer. Se comienza a hablar de la enfermedad de Alzheimer como una forma de demencia que es en diferencia de otras demencias. A partir del 51, entonces se caracteriza muy bien lo que había descrito Alzheimer como una demencia neurodegenerativa que se caracterizaba neuropatológicamente por ovillos y placas y que se diferenciaba de otras demencias como por ejemplo la demencia vascular que se caracterizaba por infartos cerebrales o daño de sustancia blanca. U otro tipo de demencias diferentes como la enfermedad de PIC que solamente tiene ovillos pero no tiene placas en híbrides. Entonces se empezó a hablar de la demencia tipo Alzheimer como una forma diferente de otras demencias. A partir de la década del 90, de 1990, se introduce un nuevo concepto que es el de deterioro cognitivo leve. El concepto de deterioro cognitivo leve se refiere a un estado, a una antesala de la demencia. La demencia es un estado en el cual hay pérdida de memoria y muchas otras funciones cognitivas que hace perder la autonomía y la independencia del paciente. Pero todo paciente que tiene demencia de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, no se acuesta bien en el que el otro día. Es un estado completamente progresivo y es difícil definir a partir de qué momento entra en demencia. Y se cree que todo paciente que desarrolla la enfermedad de Alzheimer primero pasa por un periodo que se podría denominar deterioro cognitivo leve, que es una antesala del estado demencial y que se caracteriza porque el paciente tiene pérdida de memoria, tiene amnesia importante, pero no ha perdido la autonomía, no ha perdido la independencia ni tampoco tiene otras alteraciones cognitivas, excepto del cuadro amnésico. Entonces se empezó a hablar mucho del deterioro cognitivo leve y hoy en día mucha gente acepta que el deterioro cognitivo leve podríamos decir, este tipo amnésico podríamos decir que ya es enfermedad de Alzheimer. Pero más interesante aún es que hoy en día hay gente que está hablando de enfermedad de Alzheimer presintomática, preclínica, es decir, un estado previo al deterioro cognitivo leve, en el cual la persona no se queja de nada, no tiene problemas de memoria, no tiene ningún síntoma cognitivo, pero ya tiene enfermedad de Alzheimer. Ese es un nuevo estado que se está discutiendo en este momento, no todo el mundo lo acepta, pero esa es una de las cosas que yo quiero plantear en esta conferencia de hoy acá. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza, como les decía, por estas dos naciones, placas, seniles y ovillos neurofibrilares. Pero esas placas y esos ovillos los vemos también en el cerebro que se está envejeciendo normalmente. En el envejecimiento normal hay ovillos y hay placas. La única diferencia es que las placas en el envejecimiento normal son mucho menores a las que se pueden ver en un caso con Alzheimer. Y los ovillos igualmente son escasos, son pocos los ovillos que se pueden ver en un cerebro normal. Pero en un cerebro con Alzheimer hay muchos ovillos y hay muchas placas. En cierto sentido, podríamos decir que la enfermedad de Alzheimer es una especie de envejecimiento patológico. Esta es una placa semil donde ustedes pueden ver acá el corazón de la placa que es simplemente el depósito de amiloide. Una proteína, una basura proteica que se llama beta-amiloide y está en el centro de la placa. Y alrededor hay unas lesiones que ven acá en color negro que son los ovillos. Esa es una placa madura, una placa neurítica, una placa semil madura. Y es patognomónica de la enfermedad de Alzheimer porque en todo paciente con Alzheimer se deben ver esas placas. ¿De dónde sale el amiloide? ¿De dónde salen estas placas? Hay una proteína que se llama la proteína precursora de amiloide que es esta proteína y tiene un pedazo, un fragmento que se llama beta-amiloide, A-beta. Esta proteína normalmente es cortada por una enzima que se llama alfa-secretasa. Cuando alfa-secretasa actúa, corta la proteína y se producen estos dos fragmentos que son normales. Tienen actividad neurotrófica y neuroprotectora. Pero si hay un corte, si falla el corte de alfa-secretasa y actúa la beta y la gamma, secretasa se produce este fragmento que se llama amiloide, beta-amiloide. Es un pedazo de proteína que no es absorbible y se deposita en el tejido cerebral produciendo la placa. Esta es la proteína precursora de amiloide en la membrana de la célula y este es el fragmento amiloideo. Este es el corte anormal de la proteína y entonces este fragmento es algo pegajoso y muchos fragmentos de A-beta se pegan entre sí, se forman un pegote de amiloide y es lo que forma la placa de amiloide. Ahora, el ovillo neurofibrilar, esta es una neurona que está en proceso de degeneración y coloreada con plata y va a formar un ovillo. ¿De dónde salen los ovillos? El ovillo, los axones de las neuronas tienen en su interior múltiples microtubulos a través de los cuales se mueven las moléculas de neurotransmisores desde el cuerpo neuronal hasta la sinapsis y esos microtubulos están formados de acuina que es una proteína contracta. El microtubulo tiene unos cordones de tau, de proteína tau, que es como una proteína que le da estabilidad al microtubulo. Si la proteína tau, esta proteína tau se hiperforforida, entonces el microtubulo se pliega sobre sí mismo y se daña el transporte axonal y eso produce degeneración de la neurona. Cuando hay depósitos de apiloide se generan eventos de hiperforforilación de tau y entonces se daña la proteína tau y se produce degeneración de la neurona produciendo ovillos. Ese es el origen de los ovillos. Entonces tenemos un cerebro normal, un cerebro anormal con enfermedad de Alzheimer que tiene placas y ovillos. Y ovillos que, otra diferencia importante entre las placas y los ovillos es que los ovillos son lesiones intraneuronales mientras que las placas son lesiones extraneuronales. En cierto sentido el ovillo hace más daño que la placa porque destruye la neurona. Muy bien, entonces esa es la neuropatología de la enfermedad y no se sabe muy bien a partir de qué edad empiezan a aparecer las placas y los ovillos. Pero algunos creen que 25 años antes de que aparezcan los primeros síntomas de perdida de memoria ya empieza el depósito de placas y ovillos neurofibrilares. Entonces tenemos un estado de demencia que es precedido por un estado de demencia tipo Alzheimer precedido por un estado de deterioro cognitivo leve y habría un estado de normalidad donde el cerebro ya tiene ovillos y ya tiene placas en un grado mayor al que debería tener para un envejecimiento normal pero todavía gracias a las capacidades de compensación que tiene el tejido cerebral la persona no se queja de nada. Ese estadio de normalidad en la que todavía no hay síntomas pero ya hay daño patológico es lo que podríamos llamar enfermedad de Alzheimer preclínica o enfermedad de Alzheimer asintomática. Así que ¿podríamos hablar de una enfermedad de Alzheimer preclínica? No la podríamos imaginar así este es un cerebro severamente alterado con una demencia tipo Alzheimer este es un cerebro de alguien que tiene un deterioro cognitivo leve y este es un cerebro de una persona normal sin quejas que tiene Alzheimer preclínico o Alzheimer asintomal. Algunos investigadores han hecho este mapa de cuál es la dinámica de las alteraciones en la enfermedad de Alzheimer de lo que pasa en el cerebro y con los diferentes métodos de estudio que tenemos para la enfermedad de Alzheimer cuál es ese mapa dinámico en el tiempo y se han presentado esta serie de curvas que nos enseñarían la manera como se altera el cerebro durante la enfermedad. Primero aparecería acá miren acá el estadio de la demencia la demencia a partir de este momento cuando la persona ya tiene pérdida severa de memoria y de otras funciones cognitivas se ha perdido la autonomía y la independencia tenemos aquí el estado de deterioro cognitivo leve donde aún no hay demencia pero hay un síndrome amnésico y tenemos aquí todo el periodo en el que no hay ninguna queja entonces el primer fenómeno que se podría graficar es este de la curva roja que indica los depósitos de beta-aminoide 20 años 25 años atrás 15 años atrás no se sabe bien empieza a depositarse beta-aminoide en el tejido cerebral y comienza a hacer daños pero esos daños todavía no se han expresado críticamente posteriormente viene otro periodo en el cual el excesivo depósito de aminoide comienza a producir fosforilación de tau y empiezan a aparecer ovillos neurofibrilares entonces viene esta curva que representa la aparición de alteraciones de la proteína tau todavía aún todavía el paciente no se está quejando de nada sigue asintomático viene la tercera curva que representa la curva verde que representa alteraciones estructurales del cerebro es decir todavía el paciente no se queja pero ya hay daño estructural del cerebro incluso podría verse el daño estructural a través de un examen de resonancia magnética o incluso a través de estudios funcionales cerebrales luego puede aparecer incluso aquí en la curva de color morado pérdidas de memoria obviamente cuando aparecen síntomas de memoria ya hay determinado cognitivo leve pero puede haber un periodo un poco antes del determinado cognitivo leve donde el paciente todavía no se queja pero que si uno le hiciera una prueba de memoria un poco sofisticada uno podría detectar que esa persona está 1.5 donde las personas están por debajo de la media de la población normal en una prueba de memoria pese a que esa persona no se está quejando todavía de ningún problema de memoria y luego tenemos la curva de la función clínica es decir ya signos propiamente de alteración de otras funciones cognitivas y de alteraciones en la vida funcional ¿qué es lo que hacemos hoy en día con la enfermedad de Alzheimer? estamos tratando los pacientes con enfermedad de Alzheimer cuando están acá en esta etapa cuando tienen denencia y ¿qué es lo que ha sucedido con esos tratamientos? que todos los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer están fracasando hay algunos tratamientos que pueden ayudar a mejorar un poco la calidad de vida pero en realidad no disponemos de un tratamiento curativo no hay un cambio significativo en la vida de los pacientes con los tratamientos que disponemos hoy en día y no hay en este momento una cura para la enfermedad probablemente una de las razones por las cuales se está concluyendo que los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer están fracasando es que están empezando demasiado tarde porque cuando se empieza un tratamiento en esta etapa ya el cerebro tiene demasiado daño ya hay demasiadas placas de demasiados ovillos y hay demasiado daño estructural y probablemente algunos medicamentos que podrían ser útiles para la enfermedad ya no tienen efectividad para esta etapa de daño tan avanzado de la estructura cerebral habría que correr un poco este círculo para acá y empezar a tratarlos en el estado de deterioro cognitivo leve o por qué no incluso empezar acá y tratar desde la etapa de enfermedad de Alzheimer para clínica cuando todavía no hay ninguna queja de memoria ni de problemas cognitivos así que tenemos acá entonces una gráfica de cómo es la evolución natural de la enfermedad del sangre empieza este es el vicio estimado de los depósitos de amiloide que no sabemos exactamente cuántos años antes del deterioro cognitivo leve y de la demencia pero antes del deterioro cognitivo leve puede haber un estado que lo podríamos llamar predeterminario cognitivo leve es un estado en el cual hay alteraciones digamos muy sutiles muy subjetivas no impactan en la vida cotidiana pero ya pueden ser un indicador de que hay algo que está funcionando mal quizás en pruebas de laboratorio cognitivas en pruebas de memoria o en quejas subjetivas de memoria sin impacto en la vida cotidiana y lo más importante sería poder diferenciar bien todas estas etapas